Los dirigentes magisteriales apuestan a que en febrero próximo se puedan retomar las clases presenciales, pero para ello no solamente se necesitan las inmunizaciones de los alumnos, sino también revisión del estado físico de los centros educativos a nivel nacional. Le hemos entregado la propuesta a la comisión de transición de la presidenta Xiomara para poder sentarnos y seguir dialogando. Por eso nosotros ya estamos listos para comenzar el primero, para limpiar, chapear, como queramos decir, y quitar la maleza de las aulas de clases en el techo y poder decirles cómo está el diagnóstico institucional. Luego de más de 20 meses cerradas las aulas de clases a causa de la pandemia, por lo que se apoyará cualquier determinación que hagan las nuevas autoridades de gobierno, aunque con los repuntes de contagios que se están observando en el país se ve un obstáculo al regreso a clases. Vamos a apoyar cualquier propuesta que haga la presidenta electa Xiomara Castro, siempre y cuando conlleve dos cosas pero fundamentales. Uno, la seguridad de los padres de familia, de los docentes y de los estudiantes. Y número dos, todo aquello que venga a fortalecer el sistema educativo, estamos listos como dirigencia magisterial para apoyarlo. Honduras tiene un retraso de seis años según los estudiosos, aunque antes de la pandemia se decía que eran ocho años de retrasos en el sistema educativo. Aparte de la pandemia, se necesita tener un presupuesto necesario para medio sanear la crisis educativa. De acuerdo, el presupuesto que se conoce, se ha asignado para 2022 en el Ministerio de Educación es de 33 mil millones. Hay un grupo de universidades que hicieron un estudio y han calculado que se requieren cuatro mil millones más. Para eso es importante priorizar la educación de los fondos de la tasa de seguridad. Para el director de la educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Denis Cáceres, le preocupa la masiva cantidad de alumnos que dejaron de estudiar. O sea, lo que está pasando es que ya no se está hablando de un tema de deserción, sino de niños que se fueron y que fueron excluidos de la pandemia, que fueron desconectados. La deserción en el país, en este país, aproximadamente se pueden perder unos 50 mil o 60 mil niños por año, pero ahorita estamos hablando de unos 300 mil niños por año, eso no es deserción, esa es una exclusión masiva de los estudiantes en Honduras. El sistema educativo deberá de tener en este año por lo menos 3 millones de estudiantes matriculados. Sin embargo, solo hay 1 millón 500 mil estudiantes que se conectaron a clases el año pasado y un millón no se logró conectar a ninguna clase, sino que se dirigían a través de los mensajes que le enviaban los docentes. En Cámara de Ángel Sevilla, a Canal 6 informa Lili Valladares. ¡Gracias!